ya comenzamos dice el duco son siendo las son siendo son siguiendo para ustedes que no saben hablar yo les enseño no hay ningún problema son siendo las 19 34 el duco dijo 19 30 en el stream yo estoy acá puntual tengo una estornudar se me fue dice que tiene un anuncio de hecho mira fíjate abajo fíjate abajo chiquitito dice anuncio nada más el título del stream yo creo o dos cosas o va a ser papá cosa que me causa sentimientos encontrados primero porque aguante que haya un duquito en el mundo y segundo porque yo tenía todavía la ilusión de que emilia mernes me dé bola así que bueno si duque y compartimos la paternidad nada no tengo problema pero lo veo poco probable y después la segunda posibilidad que se me ocurre que pueda llegar a ser este anuncio mentira no se me ocurre no tengo ninguna prueba pero que quiero es que duque vuelva al freestyle que diga bueno la verdad que ya conquiste todo soy el número uno del trap si quieren frontear gata tengo un montón me cansé de frontear vuelvo al freestyle no para 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 porque también si es verdad tengo estoy amparado en una pequeña prueba cuál es la pequeña prueba que el chabón dice voy a dar un anuncio tirando un vídeo en las redes del quinto escalón o sea ni si quieres un vídeo el quinto escalón es una videito de un minuto tipo producción o sea producido de él hablando en el quinto de él ahí con la con la campera del milan con la histórica entonces duque no me ilusionés viejo no me ilusionés es lo único que te iba a pedir no me ilusionés ya estoy ilusionado igual pero qué le va a ser de caja negra qué está pasando acá vamos a poner pantalla completa no escucho una chota sí sí creo que sí creo que sí es el es el es como la preparación el momento previo para uno de los momentos más importantes de mi vida que viste la locura que se armó con esto no me perdí los primeros tengo ahí gente amenazándome y claro me perdí los primeros 10 segundos se te pudre más te vale que saque el remy de gilón guía foto si no te matamos como como viviste eso como como viviste todos estos momentos vuelve el freestyle creo que bueno a medida que va pasando el tiempo uno cada vez se acostumbra más a estos hitos que va generando no contiene el milán hoy claramente estoy mucho más tranquilo ansioso por por contar lo que se llama y empezar a encararlo como fue la decisión yo no creo nada de mucho vinieron qué decisión boludo formación equipo pero la madre no fue una decisión en equipo no lo dijeron no es algo que veníamos hablando junto con el equipo y esto lo está haciendo de propósito no me jodas se creó mucho también con el tema de la campera esta espera que tenés puesta que no es ningún hijo de puta preguntarle si va a abrir el freestyle contame la historia porque no me conté la historia decime el anuncio del milán que yo me compré con con mi primer sueldo en el trabajo por allá creo que era 2015 si no me equivoco en una farmacia empecé a trabajar en una farmacia porque dejé el deje el colegio media rebelde y mi mamá me dijo bueno si dejé el colegio a laburar pide y entré a laburar y mi mamá en el momento dijo no sé y yo le dije mamá por favor de toda mi vida que es un campeón y la primera vez que me lo puedo comprar me lo quiero comprar y ya estaba cuando me lo puse una felicidad y te sentía no sé cuotas o compras metimos cuotas metimos cuotas si no es que vuelva al fíjel es jugar con nuestros sentimientos de una manera pero para dejarlo de seguir se pudre me lo puse me dijo que tacho xl me lo puse y dije no estaba dentro del traje de iron mani te lo juro y nada fue algo como muy emblemático en el momento empezaron a hacer el chiste me acuerdo que crearon una cuenta de youtube que era el campeón del duco había cuenta de twitter y el campeón comentaba hablaba viste y era era de hermoso y no tenía está guardado en un museo o bueno estaba guardado no voy a develar mucho el misterio del campeón no quiere hablar mucho porque a veces si de las el truco se pierde la magia bien duco bien ponértelo hoy es un homenaje a ese pibe de la plaza no forros una es dale dale tiene una pregunta es una pregunta tal vez si no me lo planteé si no lo puse y volvió a sentir la misma energía viste que es muy loco si no me lo puse y le mando una foto a mi mamá y me dijo que el campeón mismo yo volví a sentir esos días cuando salía a rapear de la noche re emponchado y estábamos a las 4 de la mañana en una plaza cagándonos de frío ahora ponértelo despertó un montón de alternativas de que puede pasar porque se puso por favor porque se puso el campeón y había mucha gente que está ahí pensando que vuelva las batallas y ojo y ojo estoy acá con vos si la dejo pasar así es que no es para mí eso la representación o sea lo tenía que decir ahí lo tenía que decir ahí o no a este lugar y a estar acá no no me la conté mismo después de las batallas no decidí salir solo sino con un grupo con amigos a ser uno de los días siempre te gustó estar rodeado de gente que nervioso me pone a nosotros nos pasa por el los músicos o al menos a mí me pasa que después de varios meses de estar haciendo música por ahí te trabas y hasta que no ves a un amigo tuyo que es te muestra una canción no vas con él al estudio y se tiene un poder como que no activas ese mecanismo viste por ahí en los shows yo venía teniendo un nivel y a partir de que ahora empezaron a salir los pibes no sé el tiago la mari emilia toda gente viste muy de la técnica del canto de moverse bien en el escenario de y como que uno dice que onda con esto pero es más fácil porque lo que tenés que cambiar lo tenés a la vista está bueno entonces yo soy muy pro del equipo y no del pro va no 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 vamos a meter en eso que ya empiezas soy muy pro del equipo por eso viste esa época de viéndote ahora y ver ese picante la pregunta es sin ese picante no está este Duki ahora tampoco digo no me cagó la semana me cagó la semana yo creo que por no decir la vida es un poco como el tatuaje de las alas viste que yo siempre digo la referencia de esta del Xinjiang ese Duki es parte de de este Duki y somos la misma persona y estamos la diferencia es cuál está tomando el control o cuál está evolucionado como sale más afuera digamos según los momentos ese Duki era como la imagen de toda esa en un punto de esto es como la imagen esa de yo desde que soy chico creo que la otra vez lo hablamos siempre conté que para enfrentar mis inseguridades y mis debilidades siempre llegué como una coraza viste como ese flag fue me lleva el mundo por delante y nadie me va a ser más chico y no le tengo miedo a nada y ese Duki vive en mí y en ese momento salía a flote por todas las cosas estaban pasando porque era un mecanismo de defensa que bien se entiende que bien se entiende así es una realidad que las dos etapas están muy bien juntos y existen entre sí si yo no hubiese pasado por esa etapa y hubiese entendido que estaba mal lo que estaba haciendo no porque esté mal sino porque tampoco mal la gente acá por ejemplo me respeta me ama tiene solo amor para darme entonces porque yo voy a estar entende saliendo haciéndome la cabeza de que no sé de repente la fama no me va a dejar vivir como yo quiero vivir Duki que es ese Duki más parecido al Duki del camperón antes de todo el caos no como ese Duki que vieron quedan el quinto y estaba tranquilo hablando y que como como todos me conocieron el Duki el Duki Kodeína lo llamo yo a ese Duki de sus años por el lado Rockstar digamos por el lado Rockstar yo le digo el Duki Kodeína sigo con un poquito de ilusión del freestyle sigo con un poquitito no que aparecen porque ya estaban pero que empiecen a tener más exposición para que la gente los vea y empiecen a formar su carrera y es eso esto lo hicimos entre todos entende lo que estamos desde hace mil años los raperos que estaban antes que yo que no sé yo cuando empecé a escuchar la conexión real el Fianru el Torto el Urbanz el Fran y le mando un beso a todos los pibes gente que era rapero que no podía vivir del rap entendés y para vivir del rap tenían que estar viendo cómo hacían para llegar a fin de mes y se la arreglaban igual y esa gente no tuvo los medios para que le den exposición y para llegar o sea esto dejó de ser un par de pibitos que hacemos música estamos armando una movida estamos haciendo cultura real y creo que eso fue lo más importante de esta unión o de que seamos muchos los que lo llevamos bueno vos fuiste la columna de todo eso digo tuviste la centralidad preguntale preguntale vos fuiste la una manera de ayudar a que un movimiento crezca a que una escena explote y digo hoy hasta acá parte dice que no el duro por eso hoy le pregunto este presente tuyo viene con todos ellos sin ellos tampoco había un presente tuyo así ¿no? exacto exacto es que es en todo aspecto es más que nada también relacionado a lo que te decía antes de mejorar y de crecer aclaración para los que están mirando grabado esto esto lo estamos reaccionando en vivo y por eso seguramente vos lo vas a ver mañana dentro un par de horas y ya sabés de qué se trata o sea qué va a anunciar pero yo no tengo idea y estamos con la ansiedad al palo ¿por qué? porque no sabemos si duqui que tiene el campeón del quinto va a volver o no al punto freestyle no sé si estamos muy pronto a ver si ¿no? pronto ¿no? ¿cómo estás manejando la ansiedad? ¿ansiedad de qué? porque nosotros la ansiedad nuestra no sé qué opina la gente yo estoy para contar pues contá duqui mirá la gente dice se sentaron acá están hablando deben estar esperando que les digamos claro amigo no sé qué estará esperando la gente vas a ser papá duqui de silo boludo esperás que todos te acompañen que vengan de todos lados espero que sí espero que me acompañen espero que me acompañen con duqui de la guerra ¿lo vas a contar ya? uy vamos a contar un poquito me parece pensé que la entrevista estaba grabada igual bueno nada creo que este va a ser el anuncio más importante de mi vida hasta el día de hoy ¿qué? vamos a hacer un show en Argentina muy importante va a ser un river un lugar muy importante va a ser un river en el lugar donde yo fui a mi primer recital cuando tenía va a ser un river más o menos 10 años 11 años fue un recital que yo vine a ver con mi papá no y nada me parece la puta madre me pasa por ahí a veces en los shows en vivo que estoy mirando al público y veo algún hijo que está con el padre y eso me parece re loco y como eso no tuve esa imagen de yo viniendo acá a ver a Charlie García en el 2009 con mi papá es un river o no y poder hacer un show Charlie García en el 2009 ¿dónde lo hizo? lo vamos a decir lo vamos a decir decilo nada estoy muy alegre les quiero informar que el show a fin de año lo vamos a hacer nada más y nada menos que acá en river en river la cancha de Vélez mirá vos boludo tremendo guacho no amigo no amigo que locura va a ser eso que locura va a ser ese show boludo oh si la cancha de Vélez 50.000 personas entran en Vélez 50.000 personas entran en Vélez un pie en las gambas capacidad o sea locura esto estadio estadio porque es Vélez es el tío 49.540 personas entran en el estadio de Vélez 50.000 clavadas 50.000 clavadas que locura boludo que locura va a ser ese show eh cuando decía 6 de diciembre 6 de octubre 6 de octubre mirá uy boludo jugado viene Daddy Yankee el 1 de octubre viene Daddy Yankee el 1 de octubre y el 6 Duco está bien que no es lo mismo pero Duco dijo Duco contó en una entrevista hace poquito en Vorterix que dijo a mí me falta me falta un gran disco y me falta hacer un estadio dijo el gran disco bueno eso lo considera él no se lo vamos a discutir a él pero tiene un gran disco Duque no sé si es verdad un disco que haya trascendido puede ser que no sea un disco que vaya a trascender a su época como otros artistas han tenido discos que se murieron y siguen suonando esos discos como Cerati ponele pero es verdad es verdad que que tiene un buen disco Duque y ya si nunca un estadio de 50 mil personas meter 50 mil tipos en un estadio no es para muchos eh no es para muchos y no es un dato menor esto que que les digo viene Daddy Yankee el 1 de octubre y en Argentina no te compras para ir el 1 de octubre 15 lucas Daddy Yankee y el 6 de octubre pum 15 lucas para ver al Duque no tengo idea cuándo estará centrada digo 15 lucas por decir un número pero digo es un número alto bueno gente eso el anuncio entonces del Duque 6 de octubre Estadio Vélez Sarfiel no es no es un show más para el movimiento no es un show más para el rap para el trap así que zarpado guacho es zarpado anuncio del Duque nos hizo comer el amague nos hizo comer el amague fuerte con el tema del campeón del Milan la verdad que un poco de hate le vamos a tirar ahí al Duque yo quería que volvás al freestyle tampoco va a ser papá todavía tengo chances con Emilia pero bueno la cosa es esa show del Duque 6 de octubre lo vimos acá en la taberna y una vez que pase lo vamos a ver también por acá suscríbete comentá dale me gusta y compartilo con tus amigos guacho gracias por quedarte hasta el final un saludo las